Hoy estamos en la presentación de la Kawasaki KX 250 2025, una de las grandes novedades dentro del nuevo curso crucero. Con esta moto sucede un caso bastante particular, y es que si bien por cilindrada puede considerarse la hermana menor de su familia, en comparación con la KX 450, resulta que la 250 en verdad es la primogénita de la familia Kawasaki de motocross de cuatro tiempos. Resulta que este modelo fue lanzado en el año 2004, en aquella aventura que seguro que muchos recordaréis, en la que Kawasaki y Suzuki colaboraron en el desarrollo de su primera moto de cuatro tiempos de motocross. Dos años después, en 2006, llegaría al mercado la KX 450, junto a la segunda generación de la 250 verde, esta vez sí ya desarrollada íntegramente por los técnicos de Kawasaki. Así pues, la KX 250 2025 cumple nada menos que 21 años, y lo hace estrenando una nueva generación, la séptima en la trayectoria de este modelo. Y para ello, hereda gran parte de las soluciones técnicas vistas la temporada pasada en la 450. Vamos a conocer en detalle en qué consisten estas modificaciones, y luego os voy a explicar qué me ha parecido su comportamiento dinámico, de lo que la gente cree tradicionalmente. Las novedades de la KX 250 2025 afectan a casi todos los apartados, empezando por el nuevo bastidor, que es exactamente el mismo que el de su hermana mayor, salvo por los soportes del motor. El chasis en sí no presenta unas formas muy diferentes al de la pieza anterior, aunque sí se ha trabajado en el espesor de las vigas en puntos concretos para modificar la rigidez del conjunto y aligerar peso. También se ha modificado el diseño de la viga frontal, la cuna del motor y el soporte del amortiguador trasero. Aunque parezca extraño, los cambios del bastidor no están pensados para modificar exclusivamente el comportamiento del chasis, sino más bien para facilitar el rediseño del motor, al abrir nuevos espacios para el sistema de escape y la admisión. El objetivo de los técnicos de Kawasaki ha sido conseguir un flujo más eficiente de los gases, desde que entran por la caja del filtro, pasan por el sistema de inyección, entran en el motor y salen por el escape. Antes, los gases dibujaban una línea diagonal cruzando la cámara de combustión de izquierda a derecha, mientras que ahora siguen una trayectoria totalmente rectilínea. Para ello se ha modificado una gran serie de apartados, como la caja del filtro, el colector de admisión de la culata, el árbol de levas de admisión, la inclinación del cilindro dentro de los cárteres, la posición de los dos inyectores de la alimentación e incluso el sentido de giro de la mariposa de gases. También hay otros cambios que afectan al pistón, la bujía, el filtro de aceite, el nuevo eje de equilibrado, el sistema de escape, el arranque eléctrico y las ayudas electrónicas. En este sentido, la KX250 estrena un nuevo mando en el manillar para escoger entre dos mapas de motor, dos niveles de control de tracción y activar el control de lanzamiento para las salidas. Además, también adopta el sistema de conectividad por Bluetooth para personalizar los mapas del motor, con la aplicación KX Radiology. Otra de las novedades destacadas de la nueva MX2 verde la encontramos en las suspensiones, pues también hereda el material Showa de la 450, en detrimento de los anteriores componentes que hallaban. La horquilla emplea barras de 49 milímetros, con tratamiento a base de Kashima, mientras que el amortiguador es 32 milímetros más corto que antes, conforme al nuevo chasis. La lista de cambios se completa con la nueva carrocería, nuevos discos de freno braking, los puños Audi Lock-On, los neumáticos Dunlop de última generación y el patín inferior de la cadena de transmisión, en lugar del anterior rodillo. Bueno, pues ya hemos probado la nueva KX 250 2025, estamos en el circuito alemán próximo a la ciudad de Frankfurt, hemos tenido una jornada muy divertida con un circuito variado y hemos podido sacar muy buenas conclusiones. Una de las primeras, a pesar del gran número de cambios que tiene esta moto, la verdad es que a los antiguos propietarios de los modelos anteriores les va a resultar familiar, porque es una evolución pero no es un cambio drástico. En primer lugar, el puesto de mando sigue siendo igual de bueno, es una moto muy estrecha, muy fácil de moverse encima de ella, mantiene algunas características habituales en las Kawasaki's, como este asiento de mullido blando, sí que han mejorado notablemente los puños, que ya no se han tornados como antes, estos Audi de desmontaje rápido, que marcan una evolución clara. En lo que respecta al apartado ciclo, el nuevo chasis, pese a lo mucho que cambia, tampoco varía de tanto el comportamiento de la moto verde. Si sois seguidores habituales de nuestras pruebas, sabéis que hay muchas marcas que en los últimos años están haciendo cambios en sus chasis, más rigidez, menor rigidez, más peso delante, más peso detrás, ver si encuentran el punto adecuado. La pregunta es que Kawasaki lleva unos cuantos años en los que ya había dado con él. Y el nuevo chasis lo que consigue es un comportamiento en curva mejor que antes. No solo resulta más ágil a la hora de empezar el giro, sino que a mí lo que me ha gustado sobre todo es que resulta muy precisa y noble en mitad de la trazada. Es el momento en el que llegas al ápice, en el que puedes, si quieres, cerrar más la trazada, abrirla, salir despacio, afrontarla de pie, afrontarla sentado. La verdad es que en ese sentido es una moto que transmite mucha confianza. Y luego, por otra parte, mantiene una señal de identidad habituales en las Kawasaki, es que en reta sigue siendo una moto muy, muy estable, seguramente la más estable de su clase. Así que en este sentido, la verdad es que el chasis es uno de los más completos de la actualidad. Con respecto a las suspensiones, la verdad es que aquí es interesante porque han cambiado del material Callaba, que tenía este modelo el año pasado, al material Showa, que es similar al material que tiene su hermana mayor de 450, aunque con muelles y settings adaptados al menor peso de la 2,5. Lo interesante es que han conseguido que el Showa se parezca un poco al Callaba y que no haya un cambio demasiado drástico. Las suspensiones del modelo anterior a mí me parecían un poco más confortables, un endurecimiento un poco más progresivo. La Showa tiene un puntito a mitad de recorrido que tiene ese toque seco y duro, pero lo bueno que tiene es que a ritmo elevado y en impactos fuertes, transmite mucha seguridad. Esos impactos agresivos, la verdad es que la moto transmite mucha seguridad. En lo que respeta al motor, la verdad es que para mí es el apartado que más cambia en este modelo con respecto a las versiones precedentes. Y aquí tenemos que remontarnos un poco al pasado. Desde que en 2013, creo que fue cuando Kawasaki estrenó el sistema de doble inyector en su 250, que fue pionera en esta tecnología, conseguía unos motores de 250, que pese a ser motores que tienen que girar muy altos de vueltas para sacar máximo partido, en realidad era bastante efectivo en bajos y medios, era una característica de este propulsor. Pero resulta que unos años después, a partir de 2019, se hicieron una serie de cambios en el motor, con un cilindro de mayor diámetro y mayor recorrido, y lo que se buscó fue mejorar las prestaciones arriba. Y se consiguieron. Las Kawasaki en los últimos años, en nuestro banco de potencia, ha sido una de las motos más potentes, superando la cifra de los 42 caballos. Pero, ¿qué pasa? Que se había perdido esa eficacia que tenía la moto verde en bajos y medios. En el modelo 2025, en mi opinión, han dado como un pasito y medio hacia atrás. Esto es, la Kawasaki ha recuperado la eficacia en bajos y medios que tenían los modelos previos a 2019, pero al mismo tiempo ha mantenido bastante bien la gran potencia que tenía en régimen en saltos. ¿Esto qué significa la moto en este circuito? Que es un circuito bastante sinuoso, de curvas cerradas. Esta moto nos ha permitido llevar muy bien la tercera marcha, de forma sorprendente. A veces, incluso, éramos un poco optimistas y luego ha llegado la subida, pues teníamos que bajar una. Pero, en definitiva, te deja salir en curva muy bien en marchas largas, teniendo un poco, como yo digo, que es una 2,5 que tiene alma de moto un poco más grande, de 300. Lo bueno es que arriba, en medio régimen, sigue teniendo una respuesta muy buena. Arriba el motor corre mucho. Lo que pasa es que se ha perdido, quizá, un poco de la sensación puntiaguda que había antes, que era una moto que tenías que estirar hasta el final y al final era cuando corría. Ahora ya vienes con muy buena inercia arriba, en bajos y medios. Entonces, por lo tanto, no parece una moto tan puntiaguda como antes, aunque ya lo veremos cuando tengamos la unidad de pruebas y la verifiquemos en el banco. Para mí, debe estar en una cifra muy similar a la anterior. En definitiva, la verdad es que Kawasaki era una marca que hace unos años se considera una marca bastante radical, tanto en los motores como en chasis, pero lo cierto es que es una fama que, actualmente, tenéis que olvidar, porque las Kawasaki, actualmente, son una de las motos más equilibradas, que tienen la capacidad de gustar a un público mucho más amplio de lo que la gente cree, tradicionalmente.